Son valores muy importantes, por ejemplo, por lo menos yo, aunque soy un poco mayor, pero no tan viejo, recuerdo que cuando un gitano tenía alguna necesidad o se ponía enfermo, pues aún sin que los demás gitanos tuvieran, echaban lo que se llama el guante, y todos a una había esa ayuda, esa solidaridad los unos con los otros. Y a lo largo de los siglos, el pueblo gitano ha guardado un compañerismo hasta donde ha podido, porque debido a las persecuciones que hubo en el pasado, que quisieron destruirlo por muchísimas veces. Pero fíjese, gracias a Dios estamos aquí. Ahora, el genocidio del holocausto, del cual vamos a hablar en primer lugar, porque lógicamente no podemos celebrar este día sin dejar de recordar a las víctimas del holocausto, el sufrimiento, porque tenemos que hablarlo, porque lamentablemente en este tiempo hay nuevos nazis que se están levantando. Hay muchas noticias que a veces no se comentan, que no se dicen. Por ejemplo, lo que están sufriendo los gitanos de Hungría, de Checoslovaquia y de otros países, donde hace unos años un niño, me parece que era de 7 o 8 años, junto con su madre, los nazis de Hungría, rociaron la casa con gasolina y los quemaron. Y la noticia, pues realmente no salió por muchos medios. Posiblemente porque es algo que es muy feo y que en este tiempo se diga que existe tanto racismo, pero es que lo hay. Hace poco ha habido una manifestación también en Hungría en contra de los gitanos. Y es que el racismo, pues tiene muy mala hechura. ¿Y qué es racismo? Racismo es cuando a una etnia, por ser gitano, por ser judío o de otra etnia, o negro, se les tacha de mala gente, de ladrones, asesinos, de todo lo peor, siendo que no es cierto, simplemente es odio racial. El racista no le importa en realidad si eres bueno o malo. El racista quiere aniquilar a todos, sin distinción. Así que por ese motivo es que nos tenemos que poner un poco a la vanguardia porque esto está sucediendo. Ahora, también quiero decir que no podemos odiar porque el que se hace preso del odio acaba peor todavía que los nazis. Así que nosotros, como cristianos, perdonamos, pero cuidado. Eso no significa que no tenemos que estar mirando y que no tengamos que huir y tener cuidado con todas estas cosas para que no vuelvan a suceder. Por eso es tan importante que los gitanos atendamos a estas cosas y tengamos cuidado y lo denunciemos. Porque lamentablemente hoy día está sucediendo. Ahora, hablando acerca un poco del holocausto nazi, hay muchas cosas, honestamente, que no se han contado correctamente. Recientemente, ahora es cuando están saliendo más datos porque, amigos y hermanos, el racismo ha sido tan malo, el desprecio, la discriminación ha sido tan terrible hacia este pueblo que cuando terminó la guerra, la segunda guerra en 1945, pues, bueno, hasta en los juicios de Nuremberg y otros, en algunos sí se mencionó a los gitanos, pero en el juicio más importante de Nuremberg no se mencionó ni siquiera a los gitanos. Cuando se fue a pedir indemnización, porque los judíos fueron indemnizados, posteriormente los gitanos también lo fueron, pero tardó muchos años para que se reconociera al genocidio gitano y se dieran una indemnización. Porque se decía que los gitanos no merecían indemnización. Dios mío de mi vida, en aquel entonces se pensaba que unos 600.000 gitanos habían sido asesinados. Decían que los gitanos que no merecían, y no les indemnizaron. Se tardó mucho tiempo, hasta el 1971, que, bueno, fue cuando se, aquel primer movimiento gitano, en Londres. A partir de ahí, entonces, es cuando Alemania indemnizó algo, ¿verdad? Pero no había sido hasta ese momento. Y el reconocimiento por parte de Alemania vendría muchísimo tiempo después. Gracias.